¡Suscríbete! 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 Me gusta tu opinión, yo te la dije, ¿no? ¿Sí? Ah, bueno, no te enojes. Me gusta el escritor y... La película cuenta el despertar sexual y amoroso de un chico de 13 años de Montevideo. De la colectividad judía. Porque eso habría que... Sí, 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 eso es importante porque es el mundo que se cuenta del chico. Así y todo, el énfasis está puesto en la adolescencia y en la sensibilidad de ese chico que está aprendiendo a crecer. Y bueno, que es el tema que a mí más me interesaba. Este... Y sí, en un principio, es decir, yo pensaba en mí a la hora de escribir, ¿no? Después ya, este, cuando empecé a trabajar con el actor, con Alejandro, este, ya era él, ¿no? Es decir, pero en un principio, sí, cuando escribía, este, pensaba como en cosas que me podrían haber pasado a mí o alguna escena que podría haber pasado. Y hoy, en la película total, este, creo que no hay ninguna escena que me pasó a mí ni nada. Es decir, pero está, como la inspiración sigue estando ahí. Claro, no es autobiográfica, pero sí la inspiración... Y es como una mezcla. Yo ya como que me perdí, porque la inspiración está ahí. Te perdieron los límites de las fronteras. Claro, pero todo lo que le pasa al chico, quizás son cosas que le podrían haber pasado a mi hermano, o a amigos, o a gente así como cercana. Y a mí también, ¿no? Es como parte como... ¿Todo lo del micromundo o de la cultura judía, o lo ves como adolescente, una historia más universal? Y yo la verdad es que no sé bien si los que no son judíos tienen sexo. No, no, este, sí, es como, ya que habla como de lo sexual y amoroso, este creo que es una historia así como universal, porque está como puesto el énfasis en eso. ¿Cómo lo ves al personaje, al Rafa que vos interpretás? Es una personita muy especial, digamos, porque es sumamente introvertido, como que no intenta que los demás sepan lo que le está pasando, él se lo guarda y que está, es mío, ¿no? Cosas así. Es muy dulce, por otra parte, lo que es la relación con la hermana que tiene, que es como la parte en que se muestra su lado desde niñez y de que, como tal, la hermanita y como él la cuida y lo enseña y tal. Y después ves el lado que tiene con los amigos, que tal, otro lado, ves el lado que tiene el protíbulo, que es otro lado. Entonces es como una persona que tiene muchas personalidades y que se muestra a sí mismo de diferentes maneras dependiendo del contexto. Ah, va variando. Claro. Y lo que se hacía era, yo, por ejemplo, era, ¿qué pasó? Estamos acá, acordate, Ale, estás en esta parte del guión, pasó esto antes, pasó esto antes, después va a pasar esto, acordate. Entonces, como tenías que pensar en todo lo que había pasado antes y después, porque el personaje cambia durante toda la película, si bien no es que lo ves que tiene una cicatriz acá o cosas por el estilo, sino que emocionalmente él cambia. Tuvimos un mes y medio de ensayos antes de empezar a filmar, lo cual también ayudó a que yo formara, o sea, aparte de formar el personaje, que estaba, que yo no tenía que reír ni nada, fue el estilo de tanto tiempo así. Este, también pudimos ver las escenas que él podría pensar que podían llegar a un cierto nivel de dificultad por mí o por algún otro actor, o para ver cómo iba a ser en realidad, o para probarla, a ver si a él le gustaba realmente o no, y esas cosas. Entonces, la mayoría de las escenas las habíamos hecho, y eso estaba bueno porque a la hora de hacer la escena, yo más o menos el guión me lo acordaba, no tenía que leerlo, él no decía igual las líneas, y lo que teníamos que decir, acordate, hacer esto y mirar para allá, y todo eso. Claro, él estuvo un año y medio entre el rodaje y el estreno de la película aguantándose para verse. Esa tensión, esa tensión. Claro, él no se vio, eligió no verse y se vio directamente en la pantalla grande. ¡Uh! Así que eso sí, que vale la pena esta explicación. Y este... O sea, ¿te viste el día en el cine? Sí, 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 me llegué de 5 metros por 10, en mi cara, en directo. Y tal, y era como que muy raro, aparte estaban mis hermanos, estaba... ¿Te gustaste o no? Lo primero que sentiste. Y dije, pa, eso soy yo. O sea, no sabía a dónde meterme. Este, estaban mis hermanos a un lado, mi... Y tal, y como que después como que estaba gustando, y decís, pa, mirá, pa, me acuerdo todo lo que llevo a hacer de esto. Y no sé, te pones a pensar en lo que todo detrás de cámara, y como que te acordás de momentos y cosas que pasaban y anécdotas de cómo se le cayó el celular a la maquilladora, o que no sabemos cómo sobrevivió, otras cosas. Como te reíces y decís, pa, como todo ese mes y medio se resume en esos 87 minutos.